A la gente de seguridad que hace un excelente trabajo en esta discoteca Es que no se sabe bien esta verdad Acá la que es de push, que significa Push Sabes, no, no me entiendes Los de seguridad que son guapísimos Eficientes Ahí está Para todas ellas, una porra, uno, tres ¡Adiós, tu madre! Y para todos, que es de los hijos de su puta madre que no están trabajando ahorita por ver Sobre las hijas de su chingada madre ¡Trabaje! ¡Trabaje! ¡Saque la colina! Y si quieren ver el show, estudie, termine la universidad Y después, que me conviene, se vuelve a hacer un poco Pero mientras yo voy a hacer los sexuales, si quiero tocar los pies de cara Ay, perdón ¿Lo dijo o lo pregunté? No, lo dije Pero la porra era porque los de seguridad la abrón a justos a mi hermana Que se la dejaron que tocar De pasar un poco Pero la verdad es que ahora hay colección de brincolinas y se la dejaron tiempo ¿Qué es eso? ¿Qué es el bumbum? ¿Qué? Ah, es claro A ver, al fin de acá A ver, al fin de acá Ahí he puesto al Chico A ver ¿No sabe la Wallita que nos funcionó en los dos? ¿No sabe lo que nos funcionó en los dos? Mi hermana no se pudo olvidar Por eso, yo me has hecho cambian Y mientras eso pasaba mi hermana corrió al centro y se encontró una cosita como tú Y al final dijo, ¡Aba! ¡Aba! ¡Ahora sí! ¡Eso ya más te gusta a mi vida! Y ella, ¡Aba! ¡Ahora sí! Y yo recuerdo que en mi vida hay que infecar la cabeza para que las de vos no salgan contactos Otra vez, ¡Aba! ¡Otra vez! ¡Te salga! ¡Una cara!